sabes algo mi papá tampoco nunca me enseñó pero no te preocupes vamos acompáñame ahorita te enseño cómo se hace bueno lo primero que tienes que hacer es humectarte la cara cómo lo vas a hacer es muy sencillo de esta forma después de acá está en turno la toalla bueno en este caso para mí no es necesario como quitar la barba pero es una simulación para que para que tú me puedas entender no personal yo uso esta espuma para afeitar es muy buena la verdad y qué pasa con las cuchillas bueno en mi caso yo tengo la piel demasiado sensible entonces yo compro estas cuchillas que son desechables porque en cada rasurada yo la desecho o sea yo la tiro a la ok pero también hay otras marcas que puedes usar que son cuchillas de doble hoja de triple hojas entonces pues lo que más está cómodo después vas a poner un poquito les pongo para evitar en tu mano y la vas a frotar así de esta forma en este caso le voy a pasar a esta parte aquí abajo entonces muy bien a hacerlo de esta forma después con la cuchilla lo que vas a hacer es la vas a pasar varias veces ok pero una forma muy suave y muy sutil porque porque si lo haces demasiado rápido te puedes cortar como le vas a hacer es muy sencillo ahora aquí te vas a ver en el espejo aquí en el espejo y primero de esta forma hacia abajo suavecito y algo muy importante tienes que mojar las hojas constantemente porque porque se queda los pelos que vas quitando la barba que vas quitando se queda acá y de esta forma es muy 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 suave siempre se hace de abajo hacia arriba una vez que acabes lo vas a hacer después de arriba hacia abajo recuerda hacerlo demasiado despacio después una vez que termines te vas a enjuagar muy bien la cara y te vas a poner un aftershave que es un balsámico después de rasurarte como te decía puse un aftershave que es un bálsamo pues este es una especie como de crema puedes poner esta no arde para nada o te puedes poner una loción también si es que no tienes ok espero que te haya servido este tutorial hasta luego